¿Cómo se hace para tener una conexión con Dios? La relación con Dios se parece mucho a la relación entre hombre y mujer, o entre macho y hembra. Podemos observar en el mundo animal que cuando una hembra está en celo y el macho no está cerca, emite una serie de gruñidos, gritos o llantos, sobre todo llantos y este llanto es un llanto que el macho incluso a distancia reconoce como una llamada de que una hembra está en celo. Y entonces el macho aparece y aparece muy predispuesto a tener una relación con la hembra. Esto en el mundo animal. Hay una analogía que se puede parecer entre el alma del hombre y la conciencia divina. Cuando uno estudia en profundidad los secretos de la Kabbalah hay un momento en que uno termina enamorándose de las maravillas del Creador. En ese momento la persona que estudia con esa profundidad y que medita pues tiene un deseo de conexión muy importante y no sabe cómo conectar con Akkadosh Barohu y sin embargo tiene sed de esa energía divina. Entonces va a emitir un llanto. Tenemos una herramienta que se llama el sofá, que es el cuerno, que imita el llanto. En realidad es un grito del alma que está en celo de Akkadosh Barohu, de su Creador. Y entonces el Creador que en estos momentos está elevado en mundos muy, muy elevados pues porque se ha distanciado del mundo terrestre debido a que estamos muy lejos del cumplimiento de sus leyes y de lo que él desea del hombre. Pues este llanto del sofá lo que hace es que le atrae. Y entonces está claro que desde que se destruyó el segundo templo y desde que hubo el becerro de oro pues hubo un distanciamiento con el Creador pero el sonido del sofá le llama. Es un grito de un alma en celo del Creador. Ahora se habla mucho del sofá del Mashiach, ¿no? Entonces ¿por qué se dice que el Mashiach va a tocar un sofá que va a traer a Akkadosh Barohu? Pues el sofá también es un cuerno que tiene como poder de partiendo de un soplo emite un sonido que tiene un largo alcance. Pues el Mashiach lo que va a hacer es emitir un conocimiento de largo alcance a través de los medios, a través de Internet y va a difundir a nivel mundial conocimientos muy profundos de la Torah que se llama la Kabbalah y que se llama el Zohar y eso va a generar como un llanto que va a volver a atraer la presencia divina. Y esto es lo que va a generar es que si baja la presencia divina de nuevo a este mundo el mundo se va a llenar de misericordia en vez de estar lleno de severidad. Así es. Gracias. 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 Gracias.